Es Goy es presentado por Pan, el sabor de los buenos momentos. Salus Madrid, una familia que atiende a familias. Doctor Gabriel Bastidas, muchísimas gracias por recibirme en tu espacio. Un espacio que hace dos años era un sueño. Recuerdo que te entrevisté para un reportaje sobre médicos venezolanos en España y me contabas que tu sueño era tener tu propio consultorio donde pudieses atender a esos hombres que necesitan atención en el ámbito de la urología. Cuéntame cómo estás y qué significa para ti estar ya hoy día con los pies en esta clínica que además está en el barrio de Chamberí, muy bien ubicada. Y bueno, yo aquí soy todo oídos. Mira Goy, la verdad yo encantado de recibirte porque además lo sabes, esto es un sueño de tiempo, ¿sabes? Es un sueño gestado desde que llegamos a España, ¿no? Queríamos hacer esto precisamente, tener un templo dedicado a la salud masculina. Te conocí en el Hospital Gregorio Marañón. Eres un joven que ha logrado pasar por todas las etapas para lograr entrar en el sistema público español, que ya es bastante. Es una gran oportunidad para los médicos venezolanos que están aquí, que son cientos que no han podido homologarse, pero están en ese proceso. Y tú eres uno de ellos que ha alcanzado a entrar a la sanidad pública y además ya emprender. ¿Pero qué ha significado eso para ti y tu familia? Cuéntanos un poco. Mira Goy, la verdad ha sido un proceso complejo porque para nadie es un secreto que cuando emigras lo dejas todo. Es una consecución de pérdidas. Pasó un susto, me secuestraron en Venezuela y eso evidentemente te cambia las perspectivas. Dices, esto no es lo que quiero, no me siento seguro y decides emprender. Por supuesto que tú tienes una historia en tu país, naces, haces un proyecto de vida. En mi caso tenía un proyecto de vida. En Venezuela, por supuesto, era el médico, el especialista, el jefe de servicio, el profesor universitario. Y tienes que dejarlo todo para llegar a un país donde nadie te conoce. Y el darte a conocer pasa por un gran proceso de humildad, de entender que eres tú quien ha llegado, eres tú quien debe adaptarse, eres tú quien debe crear las circunstancias para poder mostrarte. Pero dentro no nos podemos quedar, los venezolanos no nos podemos quedar en el tema doloroso o en el tema de lo que fuimos y no somos. Yo necesitaba conocer el sistema español. ¿Cómo funciona? ¿Qué le ofrece a sus pacientes? ¿Cómo se da la medicina en el primer mundo? Lo sabes, porque gozábamos de una medicina muy buena en Venezuela, de universidades sumamente importantes. Pero más allá de eso, necesitas llegar de nuevo a ser un stock. La estrategia no está en darte el valor tú mismo. La estrategia está en darte a conocer y que los demás sean los que valoren tu esfuerzo. Médicos que nos estén viendo en Estados Unidos, en Chile, en Perú, Ecuador, en la propia Venezuela. Venezuela, ¿cómo se explica el proceso de estudios, de inserción de un médico venezolano en España? Bueno, la verdad, es un proceso complejo. La formación médica está muy regulada en todos los países del mundo y España no es una excepción. Tiene muy regulada el ejercicio de la medicina. Lo primero es que pasas por un proceso de homologación que, para suerte de los venezolanos, logramos una homologación directa, básicamente burocrática, de médico general. Pero no así de la especialidad. Cuando yo llegué a España, estaba homologado como médico general, pero estaba en proceso de homologación de especialista, de urólogo. Durante ese proceso, decidí presentarme a la gran oposición, que es el examen MIR, que es un examen que se hace en todo el país, que se llama la oposición de médicos internos y residentes. En ese examen de presentes, en función de una nota, puedes elegir el hospital y la especialidad que quieras hacer. Fue interesante cuando llegué a las aulas, porque después de ser el profesor en Venezuela, volví a ser el alumno. Pelearte por una plaza con 16.000 médicos de todo el mundo, porque no son solamente españoles, vienen médicos del continente europeo, por supuesto muchos latinoamericanos, aspirando a una plaza. Luego de ello, consigo una plaza en Madrid, que era básicamente donde quería estar, en el hospital donde soñaba estar. Y luego, en el devenir de la residencia, me convoca el Ministerio de Sanidad para presentar examen, oral y escrito, y me convalidan además la especialidad de urólogo. Pero eso no impidió que me quedara en la residencia y culminara la residencia en España también. ¿Cómo has vivido ese mundo de la sanidad en un hospital tan grande? ¿Qué has visto? ¿Qué has aprendido? Duré unos cuantos meses estudiando entre 16 y 18 horas al día. Encerrado en una biblioteca, después que ya tienes una edad, que eres especialista, que has perdido el ritmo, nada fácil. Y luego, ingresas a un hospital en calidad de residente, cuando tú vienes de ser el jefe, el adjunto, ¿sabes? Es un ejercicio de humildad, de bajar la cabeza, de decir, vale, es una nueva oportunidad que tengo, voy a intentar aprender lo máximo que pueda, de integrarme al sistema de la mejor manera. Pero bueno, evidentemente también vivo la pandemia, porque justo en el proceso de formación, yo nunca me imaginé, y eso que tú te formas en medicina, bueno, más o menos para todos los escenarios, pero evidentemente que nadie estaba formado para enfrentarte a una pandemia. Y para enfrentarte a una pandemia en un país muy azotado como España, estar allí como testigo presencial, bueno, como agente de, ¿sabes? De cambio, lo hicimos todo, dejamos la piel allí. Fueron experiencias que además nunca te imaginas que puedas vivir. Doctor, al ver este espacio, uno cree, bueno, el doctor Bastidas montó su clínica, seguramente tenía sus fondos, sus ahorros, y mira qué fácil. ¿Qué significa emprender para usted? Emprender es muy duro, porque no es solamente los recursos, que además en España se diluyen, ¿no? Es poder conocer realmente, tener algo distinto que ofrecer, porque no es solamente tener el espacio, es que luego garantices que el espacio se llena de pacientes, es que luego la gente te busca. Ha sido un proceso de reinvención y reinvención financiera, ¿sabes? Porque aquí tienes que contabilizarlo todo, acepta un presupuesto muy rígido, muy estricto, para poder medio lograr algunos resultados. Y hablas del público, que es clave en este caso, los pacientes. ¿Qué sucede aquí? Mira, Androclinic es un templo de salud dedicado exclusivamente al hombre, a ese hombre contemporáneo que busca nuevas cosas, que quiere envejecer diferente, que quiere resolver problemas de salud que siempre han estado allí, pero el tabú, el machismo no les permite resolverlo. Aquí manejamos patologías muy serias como difusión eréctil, eyaculación precoz, patologías de la líbido, del deseo sexual. Los hombres necesitamos aprender que el cuidado que nos habían vendido como era una cosa femenina, porque la mujer está ligada a la femenidad, a cuidarse, a cuidar de los demás. No, llega el punto que el hombre también tiene que cuidarse, cuidar de sí, porque cuidar de mí es cuidar de los míos. ¿Cuáles son esas señales alarmas en decir necesito ayuda? El hombre debe acudir a la consulta uroandrológica al menos una vez al año desde la pubertad, porque se supone que hasta la pubertad se encargó su pediatra de valorar todos estos temas, pero desde la pubertad la indicación es una vez al año. Esta indicación puede cambiar en función de varios factores. Si son hombres, por ejemplo, que tienen relaciones sexuales desprotegidas sin el uso de método de barrera, implicaría dos veces al año. Y si son hombres que tienen mucha actividad sexual, al menos una vez cada trimestre, o sea, cuatro veces al año. Esas son las indicaciones y las recomendaciones de la sociedad europea y de la sociedad española, ¿no? Pero evidentemente que esto tiene ciertas dificultades por lo que decíamos antes, el hombre no lo tiene muy concebido. El hombre contemporáneo está sufriendo un montón de patologías derivadas de la forma o el estilo de vida que vivimos. Para nadie es un secreto que el hombre cada día, bueno, por la forma como nos organizamos, come peor, hace menos deporte, y evidentemente esto repercute en su estado de salud. Hablamos de su estado de salud, de la calidad, por ejemplo, de la función eréctil. Cada día es más frecuente la difunción eréctil. Hablamos de que puede ser hasta el 50% de los hombres con más de 50 años, y que puede llegar hasta el 80% de los hombres mayores de 80 años. Patologías derivadas de los tratamientos oncológicos. Cada vez son más frecuentes las patologías oncológicas. Cada día la supervivencia es mucho mayor. Pero estos pacientes, después de estos tratamientos, comienzan a tener ciertas complicaciones que también deben ser abordadas. Y número tres, que el paciente cada vez vive más, es más longevo. Y yo soy de los que cree que debemos envejecer de forma digna hasta el último día de nuestra vida. Es decir que abordar la patología en ese hombre contemporáneo es sumamente interesante. Doctor Bastidas, Madrid es Madrid. Es la ciudad que le ha dado la bienvenida a miles de venezolanos, a miles de extranjeros. Y es la ciudad donde estamos, donde nos estamos desarrollando. ¿Qué sientas por Madrid? ¿Qué te gusta de esta ciudad? Mira, yo soy un apasionado, un enamorado de Madrid. Porque es verdad que Madrid me ha brindado una segunda oportunidad. Yo tuve la oportunidad, mientras estudiaba, de vivir en diferentes lugares. Porque hice posgrado en Brasil, en Italia, en Estados Unidos, en Venezuela. Pero vas por un tiempo finito. No es lo mismo cuando vas del primero de enero al primero de enero del siguiente año, que cuando emigras, cuando el tiempo es indefinido. Yo debo agradecerle a Madrid la posibilidad de darme una segunda oportunidad, una oportunidad para desarrollarme, para potencializar cosas que traíamos y cosas nuevas. Madrid es una ciudad encantadora, además. Una ciudad que es muy fácil integrarse. Hay que estar agradecido con Madrid. Te has ocupado en estudiar, en esforzarte, en tocar puertas. O sea, las cosas no llegan. Las cosas no llegan solas. Y aquí debo decirlo con total sinceridad. Yo nací en la Venezuela de la meritocracia. Yo fui educado en una familia de meritocracia. Venezuela me enseñó a que las cosas se trabajan, que el esfuerzo mantenido da sus frutos. Eso se lo debo totalmente al país. Yo nací en esa Venezuela que probablemente la gente joven o muchos no recuerden. Pero éramos un país de eso. Éramos un país decente. Un país donde las oportunidades te las labrabas. Y si lo hacías, obtenías resultados. Ese soy yo. Así me he formado. Esa es mi vida. Mi vida transcurre en salir a buscar las oportunidades. En formarte para buscar las oportunidades. Quisiera ver Androclinic por todo el país. Tal vez con una sucursal en las principales ciudades europeas. Y poder viajar a Roma, a Berlín. A ver pacientes en estas ciudades. Seguir creciendo en el ámbito médico. Seguir creciendo, por supuesto, en el ámbito universitario. Me encanta la universidad. Me encanta la vibra que me dan el feedback con los estudiantes diariamente. Y, por supuesto, escribir. Algunos me han propuesto, por ejemplo, que lleguemos al teatro. O algún libro a contar historias detrás de la consulta de urología. Porque son historias muy interesantes. Historias de vida. Historias que pueden hacer que cada paciente, que cada hombre, se identifique detrás de este personaje, entre comillas, que podríamos contar en un libro de estos, ¿no? O en una obra de teatro. Doctor, ¿qué le puede decir a los médicos venezolanos que están en el proceso de homologarse, de entrar en el sistema, de poder hacer lo que saben hacer? Que ya eso en un nuevo país es muy importante. Hay que estudiar. Estudiar mucho. Trabajar. Trabajar muy duro día a día, de forma incansable. El tener la posibilidad de emigrar te brinda la oportunidad de aprender, de ser diferente, de reaprender, de desaprender lo que no te funcionó. Ahí está la clave. Mucho estudio, mucho estudio, mucha dedicación, mucho esmero. Eso hace la diferencia. Nada surge de la nada. Yo siempre digo que hasta la magia hay que crearla. Hasta la magia necesito un trabajo detrás. Yo creo que ahí está la clave. Es lo que a mí me ha funcionado y es lo que yo creo que funciona. El trabajo constante, el tesón, el esmero, la dedicación, el procurar el bien, el procurar el bien de los demás, de forma desinteresada, eso repercute en lo que recibes día a día. Esgoy fue presentado por Pan, el sabor de los buenos momentos. Salus Madrid, familia que atiende a familias. Gracias por ver este episodio de Esgoy. Si te gustó, dale like, comenta, comparte. Te invito a suscribirte a mi canal para más historias.